Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Observar un federal en su ambiente es una experiencia difícil de olvidar. Su cabeza y pecho de un naranja rojizo impactante se destaca muy fuerte contra la vegetación en la que habita. A este hermoso ictérido de unos 80 gramos de peso podemos encontrarlo en el este del territorio continental de Argentina, al norte de la latitud de Bahía Blanca. El plumaje de machos y hembras es similar. Habita en humedales, pajonales, totorales, pastizales, altos de lagunas, bañados y esteros, preferentemente lugares con vegetación alta y densa y ubicados por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Su dieta es omnívora. Principalmente captura insectos y en menor medida también consume crustáceos y semillas entre la vegetación acuática seca y emergente. Utiliza el pico para partir tallos y extraer insectos y sus larvas. Se lo ve en parejas y fuera de la época de reproducción en bandadas que pueden llegar a los 100 individuos. Mantiene un territorio definido que defiende de otros miembros de su misma especie y de otras aves. Crían entre octubre y marzo. Realizan un nido en forma de taza profunda, tejido con fibras de juncos o espadaña y atado a las plantas acuáticas a baja altura. Es fuertemente territorial en época de cría y cada pareja anida de forma solitaria. Los estudios indicarían que es de hábitos monógamos. Pone hasta cuatro huevos celestes verdosos con pintas y manchas oscuras en el polo mayor que son incubados por la hembra por un periodo de entre 13 y 14 días, mientras el macho vigila y protege el territorio. Una vez nacidos los pichones, ambos adultos alimentan a la prole que permanecerá en el nido unas dos semanas adicionales. Esta especie es parasitada por el tordo renegrido, pero lo agresivo de su defensa territorial hace que el nivel de parasitismo sea bajo. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Pará, pará, no te pierdas ningún vídeo del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.